noticias animadas del día de hoy lanza el nuevo trailer de moana 2 en donde podemos ver algunas de las nuevas escenas de la película además de escuchar el principal tema musical llamado we are back moana 2 se estrena muy pronto el 27 de noviembre en todos los cines la robot salvaje la que promete ser una de las mejores películas animadas de dreamworks ha debutado en las páginas de críticas como roten tomatoes con una calificación del 98 por ciento esto la vuelve casi perfecta la robot salvaje ya está disponible en todos los cines tú ya la viste batman es uno de los personajes más populares que existen a tal grado que se ha convertido en el primer superhéroe en tener su estrella en el paseo de la fama de hollywood un pasillo que suele ser exclusivo para artistas y otras celebridades ni siquiera superman tiene su estrella allí paddington es una franquicia de inglaterra muy popular apenas está por estrenarse su tercer película el 8 de noviembre de este año y aunque aún no se ha proyectado en los cines ya confirmaron que iniciarán con el desarrollo de paddington 4 y al mismo tiempo buscarán trabajar en una nueva serie animada dirigida a los más pequeños paddington 4 se espera puede estrenarse entre el 2027 o el 2028 lanzan la primera imagen oficial de cómo lucirá john cena en los nuevos episodios de los simpson esta será su primera aparición será el protagonista de uno de los capítulos de la temporada 36 de los que se han convertido en un espacio en el camino que se han convertido en un espacio de tramos en un espacio en el espacio de la historia y de las que ya no se han convertido en un espacio